Pero mi primer jefe que sea así, la verdad que te arruina toda la experiencia, pero no... El día de hoy continuamos con nuestra serie de 100 días de Empalwork. Así es, tenemos que sobrevivir 100 días en este juego, que es una mezcla de entrenar y Pokémon, pero donde podemos masacrar y esclavizar a cualquier criatura que encontremos, y también a seres humanos. En este capítulo vamos a ir a pelear contra nuestro primer jefe, y las cosas se nos van de las manos. Así que nada, espero que lo disfruten. Empezamos con el capítulo. Hay que poner luces, Tresh, necesito que pongas luces en la base porque no se ve un pingo, amigo. Y quiero ir a buscar metal y mejores... ¿Cómo se llama esto? Mejores Pokémon, ¿sí? Por favor. Gracias. ¡Concentremos no, mi loco, mi gente! Tenemos que ir a buscar metal, vamos. Metal y un mejor Pokémon. No, ya empezamos con las mierdas. Ah, bueno. Chicos. ¡Eh, hay una persona acá, eh! Una persona, una persona. Mercenario Fornido, dice. Ah, hay que matarlo. A ver. Gracias por todo ello, esta zona no es muy segura últimamente. No, hay que matarlo, es bueno. Hay que matarlo. No, va a venir la policía del Cosmo, boludo, no hay chance. La policía del Cosmo. Sí, 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 sí. A ver. Ya nos lo robamos, nos lo robamos. Lo agarramos, mi hijo. ¡Ojo! ¡Peguele, peguele, peguele! Ah, ¿se puede? ¡No, no hay, taca, taca! Listo, listo, listo. Ya, 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 que lo matan, ya que me matan al niño, me matan al niño. ¡Eh! ¿Qué? ¡Ahí otro! ¡Nooo! ¡Nuestro primer humano! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Listo, agarralo. Esperate, esperate, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Mama, esclavizando humanos! ¡Nooo, no se esclavizo! ¡No, cae la otra! 8% de probabilidad, boludo. No, este... ¡Está re gordo! ¡Lo mató! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, había que insistir nomás. ¡Mirco, yo te elijo! ¡Mirco! ¡Está desnudo! ¡No! ¡Sí! Está transparente, invisible, boludo. ¡Vámonos! ¿Pero este lo podés poner a chambear? Sí, obvio. Por ahí lo podemos tener con... ¡Nada, nada! ...corte, torreta ahí, con la escopeta ahí. Sí, 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 tal cual. ¡Pap, pap, pam! ¡Caen las chutes y los caen, tío! ¡Vamos, chavales! ¡Ey, pegan mucho la ballesta! Está muy rota la ballesta, me encanta, boludo. ¡Sí, call! ¡Me encanta! Esta es para vos. Es el ciervo cheto, amigo, así que cuídalo. Cuídalo, porque esto es bota, amigo. Te lo doy a vos porque no tenés nada. Yo me quedo con el trechito, el son, boludo. Literal, me está tocando el hombro, en realidad, ¿verdad? Oye, oye, oye. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Qué, concha de tu madre! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Capturamos a nuestro primer humano y ahora había que prepararse para ir a buscar al primer jefe. Yo estoy, ¿eh? Bueno, entonces vamos a enfrentarnos al jefe de la torre del sindicato obrero. ¿O no? Eh, piqueamos, piqueamos al... Llevo a la... Acá. Torre del sindicato, Ryan. Es súper cerca. ¿Cómo, cómo? Tópate este que está ahí. Llévate lo que quieras, boludo, que te guste. No nos preparamos mucho para el jefe porque era el jefe del tutorial. O sea, el primer jefe, el más cerquita. Pensamos que iba a ser fácil, pero nos equivocamos. Bueno, en realidad no, ya van a ver. Torre del sindicato, Ryan. Ryan. Llegamos, llegamos, llegamos. Se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene. Tiempo limitado. Diez minutos tenemos para hacer esto. Mmm, qué mal va a terminar. Oh, oh, oh. Dale, dale, dale. No. Headshot, hijo de puta. No. Round 1, hijo de perra. No. Mirá, 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 allá hay un chabón. ¿Dónde? Ahí ya. El spiky. Pero al esclavo, pelotudo. Mirále al esclavo. No sigue para vos, está el esclavo, amigo. No, ¿qué agarré? ¿Qué agarré? No, agarré cualquier cosa. Quería agarrar la otra, boludo. No, agarré el humo. Este que no se hizo pija. No. No. ¿Y esto qué tiene? ¿Qué le hace falta? No. Tengo munición, no mierda. Antes de entrar a pelear con el jefe, encontramos un campamento de bandidos que tenían capturado un Pokémon. Así que antes de empezar la pelea, fuimos a rescatar ese Pokémon. No lo podíamos bajar ahí. Pero tenés gente acá. Lo llevo. ¿Te gusta capturar? ¿Te gusta capturar? Ahora te vas capturado, gordito. Sí, lo agarré, lo agarré. Me lo llevo. No, están todos muertos acá, amigo. No, ¿qué hicieron? Esto de puta, ¿por qué? Es hora. Prepárense. Vamos. Para, para. Para, para, para. ¿Vagamos? Una Macumba antes de entrar. Una Macumba antes de entrar. Sí, sí, sí. ¿Me sirve? Uy, allá, cara. ¿Por qué el tren no está ahí, amigo? Dale. ¿Sí? Vamos. Entren, 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 que se viene. Ojo, ojo, ojo. Va a terminar mal esto, lo saben, ¿no? Sí, probablemente. Pero, 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 ¿qué? ¡La pido! ¡La quiero capturar, eh! No, mira que tiene ese Pokémon, eh. La capturo y la pongo a chambear. La pongo a esclavo ahí. No me encarga, chico. No, bueno. Solicitalo. ¡No! Mira que hay que pelear contra este. No hay chance, hermano. No hay chance, eh. Ya perdimos, ya perdimos. No me cargas, chico. Ya perdimos, ya perdimos. No, no perdimos. Es de rayo. Agua, agua, agua. No traje agua. No traje agua. Soy facción del fuego. Pero soy facción del fuego. No traje todo. No traje todo. Es maricón. No me cargas, chicos. ¡Felén! ¡Ya se murió uno, ya! No, tiene 54.000 de vida. No me carga, mi. Están muertos, chicos. Pero si no, no carga. El Mirko está muerto. Arriba, brother. Yo estoy vivo. Vos estás vivo, pero estás quieto. Y yo estoy pegando con el gordo. No me carga. Espera, no, espera. No, no, no. Que lo van a disparar. Gotti, Gotti, Gotti. No me carga a mí todavía. Me parece lo mismo que el Thresh. No pueden tocar nada. Palwork cargando. ¿No pueden tocar nada? No, Palwork cargando. Ya perdimos, entonces. Encima, justo los dos gordos somos, boludo. Creo que se bubeó el bicho también, eh. ¡Sí, se bubeó! Moriría mi gran mentor, boludo. Aprovecha. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Salta contra... Salta, salta, salta. Bueno, chavales, nos vemos en 10 minutos cuando le queda 2 de vida. Voy a aprovechar el bug, chicos. ¿Por qué no? Si el juego viene roto, que no es mi culpa, boludo. Ya me arruinaron la experiencia. Ahora yo lo voy a arruinar a ellos, boludo. No sé, igual. Este me lo llevo para casa. O sea, no creo que lo pueda capturar. Pero mi primer jefe que sea así, la verdad que te arruina toda la experiencia. Pero no me voy a quejar, eh. Claramente. Tenía 5 minutos. Ah, es cierto que es por tiempo. Nah, pues sobrado, sobrado, chicho. Te dije que sí se mueve el gordo. Listo. Let's go, chavales. Épica la batalla. ¿Haciste? Sí. Cinco puntos de tecnología me vieron. Y me llevo a la chica para casa. ¿Qué? Y el gordo también. Pará, 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 pará. Mira dónde estoy, chicos. Mira el cielo, ¿están en la casa? Soy Batman. Soy Batman. ¿Y ahora me ven? Ay, yo, yo, yo. Se te va a caer la taberina. Ay, no, al agua, al agua, al agua, al agua. No. Chicos. No. No. No, no. No sabía que había vitamina. La puta que me parió, amigo. Ayúdenme. El jefe fue una reverenda mierda. Así que decidimos ir a buscar otros jefes que están sueltos, como el mamut que está atrás de la casa y el otro que parece una especie de serpiente lagartija. Así que fuimos a buscar a ver si podíamos no solo matarlos, sino también atraparlos. 43 está ahí arriba, en el cuarto slot, boludo. Ya hay, Mirko. Esas ya estaban. Necesito más. Necesito 50. No, la acabo de poner yo, menso. Bueno, necesito 50, entonces. ¿De dónde lo robaste? ¿De otra caja, pelotudo? Sí. Y bueno, el tarado, si lo sacás de una caja, es la misma, pues. Si la caja se pone para toda la mesa. ¡Idiot! No pelien. Perdón, perdón. Yo traje madera acá, boludo. Mirá. Tengo 14 de madera que te dije en la caja que ya acabo piquiando. No hay nada, Madero. Mirko, así que agarrá acá. A ver, Mirko. Mirko, vení. Mirko, mirá. Mirko. Mirko, mirko, vení. Si vos piqueás de una caja de allá y lo traes acá, es lo mismo, papá. Porque esto usa todas las cajas. ¿Por qué tenés 57 de madera? ¿Por qué tenés 57 de madera? Porque acabas de dejar que tenías en tu inventario, o el 3 de juego, idiota. Por ejemplo, con el ropa rota, boludo. Mirko, todo lo malo que pasa es Mirko. Para ver, trae un facto de Palware importante. No le llegan ni a los talones, ni a Ark, ni a Pokémon. El sistema de tamaño es horrible a comparación del de Ark, igual que el de captura de Pokémon. Es un juego de supervivencia básico, 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 entretenido. Como la parte de la automatización, que eso hace que sea divertido. Pero, lo demás, estos que han puesto los Pokémon, es simplemente, yo creo, una campaña de marketing para que la gente lo vea y, nada, vengan todos como locos a jugar. Que digan, mirá, un Pikachu con una pistola, ¿entendés? Es lo único que se rescata. Pero lo demás no es igual a Ark, a nada, y tampoco a Pokémon, chavales. El juego es re divertido, super jugable, recomendado, lo que quiera. Pero, no, no es mejor que Ark y, no es mejor que Pokémon. Ah, para ir a buscar el mamut. Segundo round, segundo round para ir a buscar... ¡Ah, mirá ese corpo spin! Perdón, me desconcentro. Vamos a buscar el... Al mamut. ¿Quién es el que rescaté de allá? Somos un crack, amigo. ¡Vamos! Somos un crack, boludo. Necesito que... Está muy en poca vida, así que no se vuelve a loco. No sé si con esto... Pero, ¿por qué? Me atá al bicho, mate. ¡Ahí está la vida! Buena, buena Pokéball. Sí, le pegué, tarado. ¿Cuántas hiciste? Bueno, pero no creo que lo obturamos, ¿eh? No, 7%. Hay que pegarlo un poquito más, hay que pegarlo un poquito más. Hay que dejarlo tocadito. Pero el tema es que si yo... ¡Eh, la compre, tu madre! ¡No! ¡Pirko! ¡Pirko! ¡Era tan joven, boludo! Me tengo que acercar, 3. Tenés que extraerlo, tenés que extraerlo, 3. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, me tiró rayos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, Wilko! ¡No, lo maté! Es que soy muy fuerte, amigo. No calculo mi fuerza, perdón, perdón. ¡No calculo mi fuerza! Sos un pelotudo de mierda. Vamos a buscar el otro, jefe, que está ahí arriba, boludo. La terpida. Vamos, vamos, dale. Hola. Me robé el tuyo porque el otro se me murió. ¡Ah! Wilko, fuera de juego que estás toqueando nomás, ¿eh? No me gusta decir inútil a la gente, pero... No te hacés los pal... O sea, las pokebolas. No te hacés las herramientas. Y subí, hermano, como lo hemos subido nosotros. ... Dale, dale, dale. Lo hacemos mierda, lo hacemos mierda. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí salió, ahí salió. Hicimos pijas. ¡Para, para, para! ¡Guarden, guarden, guarden! ¡Listo, listo! Vamos a probar, vamos a probar ahí. ¡Buah! ¡Tira, tira, tira! ¡Ya! ¡Me traqueo a mí! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡60%, 60%, se puede, se puede! ¡No le peguen más! ¡Guárdenos Pokémon, guárdenos Pokémon! ¡Ya está, ya está! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡A casa! ¡Vamoooos! ¡Solicítenlo! ¡A atrapamos pingulet! ¡A pingulet! ¡Vamos, vamos! ¿Quieren ver algo, chicos? ¡Chicos, miren esto! ¡Es una verga, amigo! ¡No! ¿Venís? Dame un segundo, que lo tengo a dos de vida este, eh. ¡Que lo quiero! Quiero la sensación de tener un Argentavio nuevo. Me dieron ganas de jugar Arc, eh. ¡Ojito! ¡No va a ser, chavales! ¡Mátalo, Mirkuin! ¡Cargate a los pinguin vos! ¡Estoy tirándole a esos pinguinos! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Boludo! ¡Me traquearon todos los pingulets a mí! ¡A mí también! ¡Me mata, me mata! ¡Tiraron una maya esfera! ¡A ver si lo pueden capturar! ¡No, no! ¡Me la rechazó! ¡No! ¡Lo matá! ¡Está nada! ¡400 vidas! ¡Me hizo pija, eh! ¡Uh! ¡Qué mal todo hijo! ¡Uy! ¡Se está pilló contra la pared del toro! ¡Están todos muertos! ¡Revime, revime! ¡Me muero, me muero! ¡No te puedo revir! ¡Sí, sí! ¡Puedes poder! ¡Sí, sí! ¡Dejalo que le pegue al villo! ¡Me salve eso! ¡No! ¡Que te reviva el 3! ¡Lo tengo que capturar! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ojo! ¡36% se viene! ¡No! ¡Boludo! ¡Tirale otro! ¡Para, para! Aunque le puedo bajar un toque más con el... ¡Ahí le pegué yo! ¡Chill, chill, chill! ¡96 días! ¡Delen, denle más! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Chill, chill! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡No, no, ya, ya! ¡Listo! ¡Vamooo! ¡Otro jefe más! ¿Cómo estamos, eh? Bueno, amigos, hasta acá el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por ver. La verdad que fue un poco decepcionante la pelea con el primer jefe, así que probablemente la volvamos a hacer, pero esta vez en directo no voy a volver a traer un video de lo mismo, así que si quieren verla pueden seguirme en Twitch. En la descripción van a tener el link a mi stream. Ya el próximo video va a ser peleando contra un jefe que encontramos que se ve bastante bueno, o por lo menos complicado, ya que es de mucho nivel. Y después tengo ganas de hacer otro video capturando a todos los pals en un solo video, en un video de 10-15 minutos meter todos los pals de uno. Así que estén atentos, activen la campanita, dejen en los comentarios si quieren ver algo, si les gustó el video y si no, nada, dejen su like de onda para ayudar al canal. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.